Continúan las lluvias las cuales provocan que las carreteras sean intransitables. Todas las carreteras ya sean asfaltadas o de terracería están dañadas en lo que respecta al departamento de Jalapa. Si hablamos ya como municipio, en la cabecera departamental cada día llegan personas a solicitar tanto a la municipalidad como a la dirección de caminos que les den mantenimiento a las carreteras. Sin embargo, esto no se ha realizado. Las constantes lluvias hacen que por el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento sean intransitables. Tal es el caso de la carretera que conduce a la aldea Potrero Carrío, donde las autoridades municipales al ver que en el casco urbano ha dejado de llover, no así en la citada aldea, ya que por lo alto, de lugar, las lluvias han sido consecutivas. En las reuniones del Comude, lo que más piden los representantes de las diferentes comunidades es el mantenimiento de las carreteras, pero ya sea por la mala planificación o por la falta de presupuesto, no les han puesto atención. Los transportistas están afectados, ya que esto provoca que las unidades se deterioren con mayor facilidad. Por parte de la Comuna han sido pacientes en esperar que ellos paguen los impuestos de transportes y ahora retribuyen que sean pacientes hasta que ellos quieran o puedan cumplir con el mantenimiento de las carreteras.